¡Bueno! ¡Los quiero a todos! Un buen año maravilloso con su aliento de su pueblo ¡Que Dios me los desviga! A los hermanos de la diáfora lo que mantenga el país ¡Ponete mi mirada y orgullo! A mi hermana que se ha dejado en California ¡Ponete! 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 ¿Tienes regalito por favor? ¡No para mí! ¡Epa! ¡Oye a ver! ¡Epa! Hay que bailar para buscar el estrés la depresión y los miedos ¿Por qué nos acatan los miedos? ¡Ponete! 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 Vamos a bailar, porque está en la familia y lo felices que somos con la familia. ¡Muy amor! ¡Muy amor como que tiene ticacomi! 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 ¡Adiós, ya me voy a conocer mi lección! ¡Oye! 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 ¡Oye!